¿Qué tal? Gusto en saludarles. Les habla Enrique Hernández Torruco a través de Crónica del Sureste. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante, el Tren Maya y su impacto en el sureste mexicano. Como ya es de todos conocido, el recorrido del Tren Maya atravesará 40 municipios de los estados de Chiepes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ruta tendrá una extensión de 1.554 kilómetros y dará servicios a 20 estaciones y 14 paraderos en las principales ciudades y sitios turísticos de la zona. A finales de este año, 2023, iniciará operaciones y se trata de uno de los megaproyectos financiados por el gobierno de López Obrador, mediante en lo que se busca impulsar el comercio de la península mexicana. La obra aproximadamente de 1.554 kilómetros está dividida en siete tramos, en los cuales habrá espacios para que los pobladores de las entidades vendan sus productos, impulsando así el turismo. El Tren Maya pasará por distintos tramos y de acuerdo con la ruta del ferrocarril, estas son las estaciones por las que pasará el Tren Maya. Tramo 1, Palenque-Escárcega, Palenque-Chiapas, Boca del Cerro-Tabasco, Tenocique-Tabasco, El Triunfo-Tabasco, Candelaria-Campeche y Escárcega-Campeche. Esto es lo que comprende el tramo 1. El tramo 2 será de Escárcega a Calquini. Esto es Escárcega, Felipe Carrillo-Puerto, Estina-Campeche, San Francisco de Campeche, Trenabo-Campeche, Eselcha-Campeche y Calquini-Campeche. El tramo 3 será Calquini-Isamal, esto es Calquini-Campeche, Maxcanú-Yucatán, Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Cresencio Rejón de Mérida, Tella-Yucatán, Iscocop-Yucatán, Isamal en Yucatán. El tramo 4 será Isamal-Cancún, Isamal-Yucatán, Chichen Itza-Yucatán, Valladolid en Yucatán y Nuevo Están-Quintana Roo, Leona Vicario-Quintana Roo y Aeropuerto Internacional de Cancún-Quintana Roo. El tramo 5 será de Cancún-Tulún, esto es Aeropuerto Internacional de Cancún, Puerto Morelos y Quintana Roo, Playa del Carmen-Quintana Roo, Iscaret, Park Solidaridad-Quintana Roo, Estación Aeronaval-Quintana Roo y Tulum-Quintana Roo. El tramo 6 será de Tulum a Bacalar, esto es Tulum-Quintana Roo, Felipe Carrillo-Puerto, Elimunes-Quintana Roo, Bacalar-Quintana Roo. El tramo 7 será Bacalar-Escárcega, esto es Bacalar-Quintana Roo, Aeropuerto de Chetum-Quintana Roo, Ixpujil-Campeche, Onubas-Campeche, Centenario-Campeche y Escárcega-Campeche. De manera particular para Tulum-Sique va a representar una extraordinaria oportunidad que sin duda habrá de abrir expectativas para ir vislumbrando novedoso mercado en la prestación de servicios y un desarrollo intenso para los jóvenes emprendedores en diversas áreas. Es importante recalcar que Tulum-Sique dispone de una estación dentro de la ruta del Tremaya, lo que habrá de permitir la expansión comercial y de servicios en toda la región de los ríos del estado de Tabasco. Hasta aquí amigos, me da gusto saludarles a través de Crónica del Sureste, les hablo Enrique Hernández Torruco. Vamos a estar muy pendientes y hasta la próxima.